¡Suscríbete! 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 Apertura por aquí el sector para que avance. Nuevamente Everton a través de Díaz. ¡Suscríbete al canal! La personal de Zúñiga, en el camino de Gabriel Costa, viene Dilan, va al área número 28 de Everton, toca parado. Mueve sus piezas entonces en cine, atención, buena carga para Everton. Valparaíso, defendiendo los colores de Santiago Wander, sin embargo llegó a la sub-13 a Everton y de ahí no se movió más. Su primer partido fue el año pasado. Aguanta Watterman, Dilan Zúñiga, abrió un surto por Torilla, atención, atrás quedó Morales, pasa nomás Dilan Zúñiga. El centro medido para Melés. Suárez, Zúñiga. Viene Dilan, enfrentando a Cárdenas, continúa Zúñiga. Pasó el formado en Colombia. Esto chúa, viene a aparecer a Baró Madrid. Gran control ahora de Dilan Zúñiga. Y Tari pasa, buscando el mejor del centro de Dilan. Toque, su sirve, Matías. Con pretensión, pero llega nomás Dilan. Bonita jugada, dejó atrás a Matías Rodríguez. Acá está Zúñiga, centro. Está la suelda de Cuelva, continúa el meta, incistencia, gol. ¡Gol! Saavedra, el 8 de Coquipo. Y Níguez. Dilan Zúñiga, pega adentro, Dilan. ¡No! ¡Qué tal! Se queda de Vicky. Se queda de Vicky. Falta, se va con el remate. Mira, va sacando aquí. Se queda Zúñiga. Va a virar en la personal. Zúñiga, la arco, pelota que se va de triada. Se tiraba el portero. Al arde de Dilan, prepara a la derecha Zúñiga. Abajo, Sebastián Pérez. Zúñiga, atención con Dilan, prepara a la derecha. Conjunto de Everton, la deja pasar. Voy a disparar, va a aparecer Dilan Zúñiga. Un remate que parecía que no iba a complicar. Núñez. Controlando el canterano. Ahí está Núñez. Se demora Núñez. En la roda, Dilan Zúñiga. Tengía. Carlitos Muñoz. Tiene que sorprender ahora, Iru Ardeudo. La gana con Dilan Zúñiga. Ahí está Dilan. No es que el choque, ¿eh? Panameño, Marcelo. Sí, desde el 7 de febrero, pero por la Universidad de Concepción ante Joaquín. Llegada de Leandro Díaz, nuevo centro arriba. ¡Waterman! La sacaron. Apertura para Juan Guguiar. Esa que es el más estrito que quiere filtrar. Muy bien. Dilan Zúñiga, preparando la carga. Se abrió por un lateral. Valdés y el claro. Valdés para su aso. Bien. Perdida en Zúñiga y va Everton nuevamente. Cuando viene el Audax Álvarez en el área. Álvarez atrás. No llega el Edisma. Salida de Everton. Viene Zúñiga. Se comienza a mover el partido en el Sanzalito de Viño del Mar. Zúñiga. Quiere llevar puesto en la periferia del área. La pelota por dentro. Rebe al Colorado. Gil Pedro Ramano. Suazo sobre la última línea en la zona sagrada. Volve a estar el equipo de Everton. Puntoazo abajo. En busca pie. Se queda juega. La gireca. Se queda saliendo ahorita del campo del juego. Se queda en carga. Vierne Vargas. Está Octavio. No hubo nada. No hubo nada. Libro del fútbol. Y juega por la tarde a través del CDF. Se quedó Matías. Ojo. Vierne Vila. Vargas. 80 de partido. Viento. Y la marca primero está Zúñiga. Se viste aquí. Reineo se ha juntado con Gaete. Y atención que va a cobrezar a través de Gaete. Ojo de frente con Dilan Zúñiga. Absolutamente entendido en el pacto. Gostad de ir por fuera ahora con Pablo Gómez. La pelota viene Salomón. Arriba buscando a Fuenza Vila. Gana primero Vila. Estudar en el barco Cristóbal Campo frente a José. Y... Alías. Hacia adelante nomás. Duta. Reineros. Camarón suena. Centro. Con intensiva Ojo con hierra. Reclama esta pelota. Manos por dentro. No. Finalmente. Por si no es Zúñiga. Resigue Echeverría. Orma Zaval. Eso es lo que le marca. Giro. Giro de Rodrigo Elgado. Va recuperando Everton. Extraño el atalto. Con el disparo mordido. De Parías. Adiós. Reineros. Buen remate porque jugando con el sector izquierdo Lobos tiene la posibilidad de que cuando engancha le queda. Y otra vez la Unión Española vía Juan Pablo Gómez. Tiene la anticipación. Voy para aquí, voy para allá. Y se avanzaban. Campominado. Ruletero. No le compra los amagues. Vila Anzúñiga sale. No, Maxi. Cañó Cañete. No hay falta, según después, por cuenta de... Bueno, que nada más de un año. Significa que el equipo que tenía en la posición promovera la camiseta. Larga la camiseta. Ah. Valía. Y el 10% de lo que se recaude de la venta de la camiseta durante octubre irá para una campaña de... Porca fue salida. Atención, saca ventaja. Miren el enganche. Marcaba Echeverría. Doctora de la cancha. Caliano. Habiendo trabí para Gerson Ocasio. Quiere pasar a la carreta. Lo decía Basel. Está poniendo con muchos jugadores centrales. Cuidado usted con el mismo champú de Sensini. Cuando acá viene manejando la pelota de Everton. La pelota de Monal. Palacio. La perdió finalmente. La opción. Sigue peligro. Va Gutiérrez. En la barca está Dilan Zúñiga. A Dilan. Echeverría. Lo voy a llevar abierto por Listerra Morales. Siempre Luján. A mi niuoso. Pero... Robles. Gana Robles. Y el centro arriba. Orellana que no puede. Tampoco el gado. Ahora sí, holgado. En el área. El día es prático. Valdir. La personal de Pajarito. Rodríguez. Esa la salida para rebanzar el centro. Está Rodríguez. Pasó el capitán. Al final lo tomó Zúñiga. Poco, poco. Termina a hacer el mismo tiro de esquina del equipo de Torrento. Tiene siempre campeonato. Zúñiga. Espera Matiga. Más atrás. Papi. Tampi. 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 Otra vez a la área, cabezazo abajo de Velázquez. El código ocurre que aparece en pantalla. Lo viene Matías Castillo. Se quiera acá esta Cuevas. La marca es de Sotito. Va a levantar al centro la pelota para Waterman. Cerato. Oh, qué gusta, a ver si encuentra Everton. Se encuentra en la zona de castigo. Espera el giro de Waterman. Meli pilla, balón por dentro. Atención con la última frontera. Zúñiga. Balón largo para Walter González. Encantó el Paraguay. Muevas, atención. Y puede estar en la apertura de la cuesta el macho y Cerato. Dylan Zúñiga en la marca está Carvajal. Zúñiga. Zúñiga al centro, arriba para Paul. Lindo pase, linda habilitación para Zúñiga. Llega Zúñiga, viene el centro. Dylan Zúñiga, larga, arriba para Suárez. El pivoteo para Díaz. Frank Mantren, larga, chico. Queremos tanto asesinos hasta Waterman. No se le va a acabar la cancha. Lindo Suárez. Y la Zúñiga. Balón muy limpia del lateral, a pesar de que el doctor Cavaleri. Díaz. Díaz. Volviendo al triunfo. Tres. Con fechas. Todavía falta mucho. Estamos recién el 18 en este segundo tiempo. Aparece. Más en contra. ¿Cuándo viene Dylan? Aquí está Zúñiga para Everton Alanga. Para el Polaco Menéndix. Aquí quedando Zúñiga. Largo envío de balón de Díaz. Líaz. Por un dividido le queda un hombre el remate. La chala. Pero le queda Campos López. Líaz de Zúñiga. Viene Everton. Se frena. Pasa bien. Llegando para Jorge Díaz. De jugadores que han sido importantes pero que se han ido quedando o lesionados o en la banca. En el conjunto corteño. Fue la sorpresa. Pero respondió de manera notable el guardián ruletero. Estaba con... Aquí está Zúñiga. Verrido. Dylan. Dejó un comunicado a Cárdenas. Aquí. Controló. Un rival. Algo al que era Zúñiga. Viene para adentro. Viene para la zona de Dylan. Zúñiga. Miren. Dos. Hacia afuera con Dylan. Va encarando Zúñiga. Espera. Roule es en el área. Domina de Rojo Messina. Sigue Dylan. Se ve. Pensó la prometida. Zúñiga pasa atrás. Este es Díaz. Acá está Zúñiga. Zúñiga se las arregla. Valebanzano centro. Prefiere el pase. Quiere pasar. Atención. Atención. Eberton. Aquí a su arma. Zábal. La va ganando Dylan Zúñiga. La media vuelta. El rival. No se viene Zúñiga por este otro sector. Está el campo. Por dentro está Cuevitas. Enganchó Zúñiga. Sí. Lo busca Eberton a través de Dylan Zúñiga. Balón de Eberton. Personal de Zúñiga. Exigencia de Menéndez. No más atrás con Dylan Zúñiga. Qué buena cartesca del lateral. Está Ebertoniana. Zúñiga. Se cuesta avanzar entre dos. Bajó muy bien el lateral izquierdo del equipo vertoriano. Dylan London. Dylan Zúñiga. Pero no se puede. En el frente delante con él. La cadena lo estaba fecha. 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 Pero este parte ahí. Es de lo que estuvieron compartiendo más que un asado. Cayeron varios luces de Bamparedes. Sale Dylan Zúñiga. Contra de Eberton. Que lo quieren. Zúñiga. Bien contando al Seba Calani. El sombra de Coquito. Pronto por el cuero por la batida. Se quiere llevar por el torcilla. Nuestra ministra. Caete. Se tocó de frente con Zúñiga. Se tocó cara atrás. No había nadie. Recuperando Curicurido. Pero ha sido muy ojo. Pasé a profundo. Intentaba aparecer. Dios fresco. Después de esta voy contigo. Ahora sí. Estoy ahí. En los bancos con nuestro periodista. Marcelo Muñoz. El centro que busca el primer palo. La pelota San Pedri. Mal entrega para Diego. Buenas noches. Buenas noches. Para los niños. En este momento. Hoy ya disponen. Tengo 24 minutos. Carlos que visione. Carlos Cristian Palacios. Palacios y el centro. Quiere aparecer el otro Palacios. Primero. Esos son los cánticos de la barra de la U. Pero todavía altura. Esco jugando esta. Que carga Unión Española a través de Carlitos Palacios. La tocaba. Y Echeverría. El fútbol es de Castellani. Con sitileza la vestida del área. Con la falta de Blanco. Viene al centro. No va a estar. Vamos. Si no. Era el 3 a 0. El intento de Joan Cruz. Levanta al centro. Comprometido en defensa. Hizo lo que tenía que hacerlo. J para Marín. Centro que viene. Segundo palo. Va a peregrina. Saca. Como puede Dylan Zúñiga. Experto easy del partido. Suma algún nombre. Amagüense por fuera. Se fue finalmente por dentro. Sacó el centro. Y un buen enganche de Mañaco. En control claro. Levantó el centro. Deberga que desde el fondo. En palomita defensiva Echeverría. Y se vio el contraataque. Como titular. Cuadrilla. Palo profundo. Raccatando su. Morales. Llegando el lateral. Causurando el centro. Por aquí el sector. Dylan Zúñiga. Rómulo. Este Matías Fernández. La sacó para Humberto Suazú. Espena Martín. Hay varios por dentro. El centro. Evo Arbello. Arbello para Torres. Va sacando el fondo de Everton. Palo por dentro para Sepúlveda. Acá está el intento. Atención. Lo va a buscar la cuadra de Católica. A través de Gonzalo Tati. Es que engancha. Aprobó. Johnny Herrera. Suazo. Va sacando el fondo de Evertoniano. Es que está a construir la Universidad de Concepción. En la mitad del terreno. Cuidado que se meten muchos rojos en el área. Acá está. Gosa y un. Y en el centro lo quiere. La U. Buscaba a Ángel Londres. Ahora se equivoca Everton. De ir y de vuelta ahora. Quiere salir. Fernando Cortés. No podía. Nuevamente intentará. Dino Zúñiga. 36 en el segundo tiempo. Tiene capturado Camilo Boya. La fraca de Garia. Ahora le incorporó la tensión. Se quedó con la jana. Fue el ver. Va colo-colo. A correr a reanada. También aparece Gabriel Costa. Vean por acá para Conteira. Simón. Perdió la pelota. Atención. Viene, viene, viene. Viene buscando Everton. Ya está pasando rápido. Como un braio estaba. Cuivas. El tiro ahora de Dilan. Sigue Zúñiga. No lo puede tomar Barrios. Ahora sí el Larguirucho. Jugador. Le echó la pelota afuera. Estima. Falta. Acá va. Atrás con Saavedra. Esta es la zona de riesgo. Que está buscando para Valencia. Va a despachar el centro. Nadal. Algún tipo de asistencia. Dobla los vuelos con los costados. Llega bien a la cobertura Mañazco. Había con Alde Andía. Luján. Bien antiguo. Hoy en el 29. Hoy en el 4 de mayo. Y con hoy en el 4 de mayo. Está manejando la pelota. Baja rapidito la temperatura. Y a un costado. La derrota. En un camarín. A los jugadores. Les había dicho que iba a renunciar. Pero posteriormente a la conversación con la dirigencia. Filla. Filla. Centro para Rubio. La expresión de Brian Torrealba. Daño. Otra para Zúñiga. Levantó Dylan. Pelota al vacío. Y esta puede ser buena para Everton. La salida de Everton. Lleva por otro descuento. Corre que corre Jorge Díaz Price. Recepciona bien la pelota. Hace profundo arriba. A correr con el balón. Juan. Jugada. Quiso colocar. Y el palo evitó el primero del campanito. Marga Everton. Dilan Zúñiga. El envío al corazón del área. Arriba el cabezazo. Dilan. Esta es Zúñiga. Buscando el espante. Everton. Va y va. La presión de James. No prospera porque está bien ubicado Cerde. Porque el remate no tiene tanta potencia. Se adelanta a través de Everton. Vamos a ver Everton. De distancia venía al centro. La pelota la alcanza. Retoma para los clubes de tiros. Otra vez Dilan Zúñiga. Largo envío para Berrío. Va Everton volver a meter a larga la pelota arriba. Para Maldonado. El píbole de Maldonado. Le va a quedar a Cueva. Sale el portito. Muy cortito. Va Everton que ahora sí mete la pelota larga. La Zúñiga. Hay un pivoteo. Atención. Largo envío.